Bueno mis machos, les voy a mostrar un poco de lo que uno ve todos los días en esta carretera Villavicencio-Bogotá. Se esconden los de tránsito, se esconden en todas las curvas, se esconden a sacar fotocomparendos por velocidad. Y no hay vallas de velocidad ni nada. Entonces para que lo tengan presentes, ¿cómo es el actuar de ellos? Uno escondido en toda la curva sacando velocidad y los otros acá los cogen adelante para sacarlos con parendos. Entonces, todos esos procesos son mal hechos porque no tienen señalización, están en curva y están exponiendo a los pasajeros, a toda la malla vial en esos retenes falsos. Porque se pueden presentar accidentes tanto para ellos como para uno. Entonces, ese es el pan de cada día de todos los benditos días. Por toda esta vía, en las curvas, escondidos mirando qué cazan, qué beneficio ellos le sacan a la gente. Cómo nos escuchan todos los días, con los campesinos, con los turistas. Es para que se den cuenta cómo es el actuar de la policía de tránsito de carretera. Que es una corrupción a nivel nacional. Yo creo que es una de las corrupciones más grandes que hay. Y todos lo sabemos, pero nadie no hace nada. ¿Quién vigila estas bellezas? Ahí se los dejo.